El comentario del príncipe William sobre Ucrania que provocó polémica. Este miércoles, los duques de Cambridge acudieron al centro ucraniano en Londres para saber cómo se usan las donaciones que se hacen a los afectados de la guerra contra los rusos. Y como era de esperarse, el príncipe William ha hablado sobre el tema, pero un comentario del heredero al trono que, aparentemente, han sacado de contexto en los medios de comunicación está generando controversia y lo han tachado de racista. ¿Qué fue lo que dijo el príncipe William que provocó polémica? Durante el encuentro con los miembros del personal del centro ucraniano en Londres, William se acercó con uno de los asistentes y conversó sobre la guerra de Ucrania, asegurando que, para nuestra generación, es muy raro ver eso en Europa. Una cita que aparentemente un periodista que se encontraba ahí sacó de contexto al compartir un clip del encuentro con el príncipe. Pues en redes sociales se tomó como si fuera normal ver guerras en Asia y Europa, pero no en Europa. Todos están horrorizados por lo que están viendo. Es realmente horrible. Las noticias todos los días, son casi insondables. Para nuestra generación, es muy extraño ver esto en Europa. Estamos todo justo detrás de ti. Estamos pensando en ti. Nos sentimos tan inútiles, dijo William. Aclaran el comentario del príncipe William. El corresponsal real Richard Palmer, reportero que citó mal al príncipe, abordó la controversia en Twitter este jueves. Y compartió el video original en ITV, en el que escribió al pie de la publicación, el duque de Cambridge sobre la guerra en Europa. No parece haberlo comparado con los conflictos en África y Asia. En el caos, se escuchó mal un comentario que hizo, lo que inició una tormenta en las redes sociales. Disculpas por informar eso en línea. Sin embargo, para muchos la intención del príncipe al mencionar solo a Europa en su oración podría tener una connotación con tintes racistas, y las declaraciones de Meghan Markle a Oprah han salido a relucir, pues la duquesa de Sussex aseguró que sufrió racismo durante su paso por la familia real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.